¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy el Cinefront Tube y Tuber calidad-precio y si me verán algo diferente porque tengo tengo un nuevo corte de pelo. Bueno, hoy de parte de Orihime, de la Orihime, vamos a ver situaciones que perjudican el cosplay. Este vídeo ya lo he visto cuatro veces porque en esas cuatro, tres han seguido intentando grabar este vídeo. El problema es que la computadora se congela, la imagen se queda congelada y queda todo porque es difícil. Pero que se haga la Orihime por dejarnos hacer esta reacción. Sin más que decir, comencemos. Nunca no le vas a tener la descripción. El buen cosplay, el arte de vestirte y caracterizarte como tu personaje favorito de cualquier tipo de obra, donde cualquier persona pueda realizar el cosplay, ya sea de forma improvisada. Bueno, de forma improvisada, entre otras cosas, ya que la idea del cosplay es caracterizar a un personaje lo mejor posible. Hay gente que le queda muy bien, como hay gente que no le queda muy bien y eso está bien. Pero hay ciertas situaciones que perjudican al cosplay, que él no la va a aplicar. Yo voy a comentar otra vez porque ya me sirvió hasta de memoria, tratando de hacer la reacción. Y nunca lo va a hacer. El cosplay no se salva de vivir situaciones negativas, incómodas y hasta perjudiciales para las personas. Hoy indagaremos en las cosas negativas y perjudiciales que le está ocurriendo a este bonito hobby, el cual es el cosplay. Así que dale pa' fin. No me había fijado, pero ¿por qué tienes al cosplay de la rey Ayana me moviendo el culo en el lado de la pantalla? No está mal, pero me sorprende que esté ahí, ¿no creen? En redes sociales es común ver a personas subiendo fotos acerca de algún cosplay que realizaron recientemente. Pero con el avance de las aplicaciones de visión y programas de este estilo, existe una gran cantidad de fotos que fueron alteradas y que no muestran a cómo fueron tomadas originalmente. Ni se parece. No se puede tomar inmediatamente como algo negativo, porque es cierto que en algunas ocasiones se necesita editar la foto. Ah, es como, ya me acordé, como Francisco Rojas. Uf, que ese tipo si se hubiera metido a editor de fotos, Dios mío. Burte, este tipo de su propio estudio de animación y se burla de Disney. Porque de cómo eran sus fotos a cómo era él, hay un abismo. Y mira, no lo voy a negar. Mintió y todo. Pero su trabajo como editor, porque se sabe que la hacía a él, era uf. Exquisito. O, ya sea porque no había buena iluminación, la foto salió perfecta pero el fondo no ayuda, y cosas del estilo. Detalles los cuales se entiende por qué fue modificada la foto. Sí, es cierto. Simples detalles puedes modificar mucho la foto. Bueno, vamos a aclarar. Puedes modificar uno que otro detalle de la foto, pero no es como esa gente de Tinder. O sea, ¿cuántas mujeres yo no he visto en Tinder que, oh Dios mío, que tienen una foto espectacular, pero después te mandan una foto real y es como, ¿en serio? ¿En serio? ¿Pasaste de nórdica a peruana y creíste que nadie se iba a dar cuenta? ¿En serio? ¿O pasaste de peruana a egipcia y tú crees que la gente no se iba a dar cuenta cuando te veía en persona o qué? No, imagínate. Esta fue una locura mía de Tinder que yo conseguí con una tipa, pero no me mandó fotos en esa vez, sino que simplemente charlamos y nos reunimos en un sitio. ¿Sabes qué pasó? Yo estuve en una hora sentado en un sitio esperando encontrar. Y resulta que la tipa estaba cerca, pero le daba pena porque la tipa no se parecía un carajo a la de la foto. Y era, uff, muy equis. Muy equis. Pero últimamente esas modificaciones se han salido de control, se han salido de las manos. Esa imagen de copa ya se es goto. Hay personas que practican el cosplay donde sus fotos se ven de una forma y en las cuales las puedes ver en persona y son completamente distintas. Donde modifican tanto su cuerpo que en las fotos el piso y la pared se deforman y parece que se están formando una anomalía en el tiempo y espacio. Bueno, o sea, no son muy grandes. Colocando una gran cantidad de filtros que hasta cambian su nacionalidad y tono de pie. Ah, como la tipa que era peruana y decía que era coreana. Ay, Dios mío, qué cringe ese día. Ah, bueno, pero no era cosplay, pero... Ay, Dios mío. Donde te preguntarás, oye, amiguito, pues es cierto que tengas razón y todo eso, pero ¿en qué nos afecta o en qué afecta? Pues muy buena pregunta, porque es cierto que no hay que ser chismosos, entrometerse en la vida de los demás. No, no hay que joder a los demás. Pero este cambio cuando... Pero si la vida personal de alguien no te jode a ti, tú no te metes. Así de simple. Ni política, ni religión, nada. Si esa vida personal de esa persona no te jode a ti. No te metes. Y eso lo digo porque hay gente que, aunque en mi vida no les haga nada, se han metido conmigo por vainas súper mundanas y, miren, no sé, no sé ni cómo tomarlo. No puedes afectar a otras personas. Porque como mencioné, hay personas que literalmente modifican sus fotos al grado de ya no ser irreconocibles. Donde muchas personas se aprovechan de esto. Donde un ejemplo es vender este material como si fuera original o si fuera verídico a niveles exorbitantes de dinero. O a veces se aprovechan directamente de sus fans y piden dinero. Donde se ha demostrado que incluso hay ocasiones donde dicen ser una... Ah, este caso es real, pero si no me equivoco hubiera más un experimento social del tipo o algo así. Pero sí, estuvo curioso. Porque si el tipo la coló así, imagínate... Imagínate todo lo que nos han colado por ahí y no sabemos. ... una mujer y resultan ser hombres. Pero esto ya se sabe después de que ya estafaron a la gente. Donde podemos ver que la edición ha llegado a un nivel tan descarado que incluso algunas cosplays prajian el cosplay de otras chicas. O de otras personas. Como la que se to... Bueno, hay un caso que hace... Bueno, ya lo va a mostrar porque... Ya sé lo que viene a este video porque ya lo vi cuatro veces tratando de grabarlo. Pero sí, la tipa esa que... Oh, Dios mío, qué desastre, qué desastre. Que... Una copia... O sea, que descargaba el contenido de otra y le pegaba su cara. ... de vestirse y de perdido de editar la foto, darle un retoque... Ah, de eso. Sino que mejor buscaba algunas fotos del otro cosplay y simplemente pegaba su cara en ella. Ah, cierto. Haciendolas a pasar por ella. Para tener más popularidad y así, incluso, poderse colarse a algunas convenciones... Y cobraba dinero de paso. Donde puedes ver que no solo afecta a su imagen y a sus fans, sino que también a otras cosplays... Y si no me equivoco, también el tipo cobraba bastante plata porque le pedía dinero a los fans que tenía. De excepción cuando se dieron cuenta. Mira, me gusta esa imagen de la Azúcar Nerd. Otras compañeras del mismo hobby, frejeando y robando su trabajo. Bueno, aquí voy a entrar en algo. Este, sexualización y dosificación no es lo mismo. Vamos a estar claro. Aquí quiero recercer que él se refiere más a dosificación que a sexualización. Porque todos los seres vivos eran sexualizados de otra forma. Tú con verlos o con encontrar ciertas características te das cuenta. Ah, ¿es un macho o es una hembra? Es lo que pasa con los humanos. Los machos humanos suelen ser más anchos y tener hombros más anchos. Mientras que las hembras humanas suelen tener caderas anchas y pechos desarrollados. Y eso es una de las diferencias. Eso es sexualización. Ahora, dosificación es que la única característica resaltable de algo son sus características sexuales. O sea, imagínate que es un personaje, ¿verdad? Aquí tienes un personaje que es una mujer con buen cuerpo y buen físico, pero tiene buena historia. Es un personaje carismático o que le gusta a la gente por cómo trata y todo eso. Eso sería un personaje sexualizado. Ahora, un personaje dosificado sería un personaje, sería ese mismo personaje de edad, pero que la única característica resaltable es que tiene buen culo y buenas tetas. De resto, a nadie le importa o no tiene de paso. Eso sí sería dosificación. Porque las sexualizaciones son las características que indican si es macho o hembra. Así de simple. Porque todo lo que conlleva ya sea preparación, tiempo, esfuerzo para la caracterización del personaje. Pero yo sé lo que él va a decir que le entiendo también. A lo largo de los años de un mal, un contaminante, el cual es llamado la sexualización de los personajes. El cosplay como tal. Porque es cierto que existe una gran variedad de personajes que es inevitable que el cosplay sea un tanto sexualizado. Ya sea por la vestimenta original del personaje que se va a... Por cierto, aquí en esta imagen el cosplayer es un hombre. Y sí. El tipo ganó, obviamente. Lo recuerdo porque no habéis mostrado en el video del tipo preparándose para la vaina de cosplay. Y a la verga. No jodas. Con todo lo que gasta mejor compartiéndose un carro. Caracterizar y eso no se discute. Pero últimamente existen personas que dicen hacer cierto cosplay de algún personaje. Pero lo único que puede coincidir con el personaje es la peluca. Porque comúnmente la de más vestimenta es solamente una ropa reveladora. Donde la persona que publicó ese cosplay... Entiendo esto. Es cierto. Esto es muy molesto en cierto modo. Mira, si es una peli... Si tú vas a hacer una película porno disfrazado de alguien así, mira, te lo cuelo. Si el personaje ya de por sí es así, mira, te lo cuelo. Pero hay muchos personajes que realmente no son así. Y me lo quieres hacer vender como un cosplay completo, desarrollado. Y en lo más fácil posible el personaje. Obviamente que no es así. O sea, que te ponga las orejas, te ponga la peluca y el bikini no te hace que seas el personaje. Ni te parezca. Hay veces que ni distingues a menos que vean la etiqueta que diga. Ah, es tal, tal. Es Ria Gremoli. Ah, yo pensaba que era la de cero tú. Pero así es la cosa. O sea, estos dibujos, bueno, estas fotos, sí son cosplay. Pero no me lo vayas a vender como un cosplay súper elaborado que te costó horas y horas. Por cambio, que digas que estás súper gordo y bajaste todo ese peso en, no sé, tres meses para hacer esto, ahí te lo compraría. Pero como nunca es ese caso, pues bueno, yo no conozco uno así. No me lo puedes vender de esa forma. No me decía que era de ese personaje capaz ni te enterabas de quién era el personaje que está interpretando. ¿Por qué, amiguito, amiguito? Vamos a hacer un paréntesis. Amigos, yo te pregunto y te menciono. Oye, ahora que lo recuerdo eso, me recordó a la tipa que fue a una convención de cosplay con peluque bikini y la vaina era Paymon de Genshin Impact. Todo el mundo se quedaba estúpido porque, coño, ¿no te parece una verga? Deberías tener videos de ahí mismo el vestido que usa Paymon para poder decir que eres Paymon. La palabra OnlyFans, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Qué tipo de contenido se puede visualizar en la plataforma? Dime lo primero, pues, ¿qué se te ocurra así que te pase por tu mente? Muchos tal vez pensaron en contenido más 18, fotos y videos, sus divididas de tono, material para adultos y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué un día de tan malo? Curioso, porque su propósito original no era ese, sino algo... Era literalmente, lo dice el nombre, conectar con los fans. O sea, contenido que era solo para los fans que apoyaban directamente. Si se abrieron páginas más 18, es como... Es decir, de... Es algo parecido a un Patreon, donde estaba orientada a creadoras de contenido e influencers para sus fans. Donde ellos pagaban una suscripción y ellos recibían material exclusivo, que no de índole sexual, obviamente. Sino más bien material extra, adelantos de videos, proyectos y cositas exclusivas. Por eso se llamaba OnlyFans. Pero la que no se sabe con ese enlace que tuvo esta plataforma. Y para la... Espera, ¿por qué tienes la canción de la noche más bella del mundo? De fondo. Esto no tiene copyright, sí. Bueno, en fin. La tiene y normalmente un copyright a mí menos, porque estoy pausando. Pero bueno, volviendo. Cierto. El problema con OnlyFans fue que te descontroló así de simple. Pasó de ser, ah, mira, dónale al tipo 5 dólares mensuales para poder costear a ciertos videos que él solo sube ahí. Oh, qué interesante. A ver, a literalmente, el OnlyFans del tipo que lo único que hace es al hacer el prepucio y listo. No, no es joda. Hay un tipo que literalmente sube videos como de 3 segundos o 4 segundos haciendo eso. Y el tipo, la gente le paga 50 dólares mensuales solo por ver qué estupidez hace ahora. Ay, Dios mío. A lo que hemos llegado, señores. A lo que hemos llegado. La cual la usan. Donde puedes ver que la palabra OnlyFans ya es asociada con un tipo de contenido. Y difícilmente podrá quitarse ese ticket. No, no se lo va a quitar nunca. Ahora imagínate que esto le pasa al Cospre. Donde ahora la palabra Cospre también sea o se adjunte con un tipo de contenido sexual. Cierto. Donde ya está pasando. Gracias a la sexualidad. Gracias a la sexualización muy extrema de los personajes. Oye, ¿por qué se pausa tanto el video de carga si ya está? Tiene bastante carga. No debería pasar eso. ...del Cospre. Tal vez pueda sonar algo exagerado y que no pueda afectar ni nada de eso. Pero no es correcto, mi amiguito. Pongamos un ejemplo sencillo. Si yo te digo que en cierta red social vi a una persona realizando Cospre de Samus. ¿Cuál de los siguientes Cospres crees que sea más común encontrarte en estas redes sociales? Opción número uno. Persona que tiene el traje con armadura fiel al personaje como este. Opción número dos. Con el traje azul de Likert a través hiper pegado al cuerpo. O la opción número tres. Persona que solamente lleva un traje de baño o un traje erótico. Donde solo fue el traje de la pistola. Y tal vez porque esa persona mencionó el Cospre que estaba haciendo. Supiste de qué personaje estaba haciendo Cospre. Cierto, el de Samus. Creo que solo una vez he visto a una chica usando el traje normal. Traje normal. Y de resto son el traje de Likert apretado al cuerpo. O el bikini. O el desnudo, literalmente. Pero de resto nada. Comenta mi amiguito. Aquí abajito en la caja de comentarios. Tu respuesta. Donde muchos saldrán con el comentario. No, es que también lo que tú ves es que es tu algoritmo. Y es por la tuya. Esperamos un segundo. Pero hay muchas... Esperamos un segundo. Ah, ya veo. La tarjeta gráfica integrada. Esta vaina está en límite. Vamos a ver si no me comentan que nunca han sido fans de ese tipo de contenido. Bueno, siempre va a salir. Porque para eso está hecho. O sea, la plataforma incita a ver el contenido este. Porque como llama la atención. Más gente mete publicidad en ese tipo de contenido. Y así la plataforma gana más plata. Porque a ellos les importa tu atención. No como la consiguen. Pero a las mismas redes sociales les dicen. ¿Sabes qué, amigo? ¿No quieres ver esto? Algo curioso. Porque como dicen por ahí. Si existe es porque hay una demanda del producto. Pero ya queda criterio de cada quien. ¿Tú qué dices, amiguito? Ah, esto es lo más común. Es el conocimiento de la comunidad del cosplay que la mayoría de los eventos que se involucran para ver cuál es el mejor cosplay. ¿Cómo es el concurso para ver quién lo hizo más chido? Las convenciones. Por cierto, recuerdo una vez una convención de anime. Un conocido. Yo no fui, pero un conocido fue. A la convención de anime disfrazado de Tarzán. O lo que le quedaba porque era alto. Cabello largo. Músculos grandes. Ligeramente bronceado. E iba con taparrao. Obviamente tenía bajo ropa interior puesta. Y encima un taparrao. Pero era como muy equis de que las mujeres. Que las mujeres se le acercaran cada rato para agarrar los brazos o las piernas. O bueno. Ya saben dónde. Ah, y lo peor de eso es que la gente encontraba eso gracioso. Anime. Los benedictos de los tres primeros lugares suelen ser un tanto cuestionables. Porque dime cómo que la azúcar vestida de bikini queda en primer lugar. Pero el cosplay de un personaje con vestimiento difícil de recrear. Y que aún así fue y tiene mucha similitud con el original. Quedó en segundo lugar. Y eso capaz queda en tercero. Porque el segundo lugar es la Rey con traje reapresado. No tiene mucha lógica. Donde ojo, ojito amiguito. Que eso le puede pasar a cualquiera. No importa el sexo. No importa el género. Porque aunque tu cosplay sea súper excelente. Y parezca que sacaste al personaje de su obra. Existe la posibilidad de que no seas elegido ni siquiera en los primeros tres puestos. Bueno, cierto. Ya sea por los malos jueces que tocan en el evento. O porque los ganadores son elegidos por el público. Por eso es que es mejor que sean los jueces lo que decidan. Pero deberían decidir en base a no solo la originalidad. Sino a la fidelidad también. Es lo que deberían ocultar. Tal vez no el comportamiento de la persona. Pero sí la fidelidad visual. Es algo que no suelen hacer. Y el público decide que la persona que tiene el atuendo más revelador y que bailó mejor es la persona ganadora. Ah, esto es lo que yo quería contar. Esto es más común de lo que realmente creen. En todas las industrias. Pero aquí destacan. Porque es más fácil hacerse cuenta. No importa el lugar en la época en donde nos situemos. El acoso siempre estará presente en el mundo del cosplay. Situación que las personas que practican el cosplay malamente tendrán que experimentar. Cierto. Donde uno no se logra explicar porque hay personas que creen que en primer lugar el tocar sin permiso. Acosar a una persona. Ya sea virtuoso. Que fue como les dije. Que al tipo la pasó feo cuando fue así. Feo. Porque solo imagínate. Si hubiera sido al revés. Que hubiera sido una mujer la que va disfrazada de un personaje revelador y la acosaran un montón de tipos. Agarrando en los brazos, las piernas, el traseo y el frente. Uf. La que se fue armado. Ah. Pero como era un hombre disfrazada de Tarzán. Era diferente. En fin. Oscuras que pasan. Actual o físicamente. Está bien. Ya sea que practiques el cosplay como un hobby. No seas una persona que monetiza y lleva el pan a la mesa con ayuda del cosplay. Todas las personas se podrán contar alguna anécdota que pueda involucrar esta acción. Donde el acoso incluso puede ocasionar desmotivar y realizar cierto tipo de cosplay. Porque como comenté. Existen personajes que su vestimenta requiere que tal vez muestres un poquito de piel de más. Como ya le mencioné. Pero que revele mucho. Significa que puedes ver pero no mirar. Porque es como el museo. Puedes ver todo lo que quieras. Pero no puedes mirar. No. Digo puedes ver todo lo que quieras. Pero no puedes tocar nada. Pues bueno. En el cosplay puedes tocar. Pero solo se te dan el permiso de hacerlo. Es que voy a hacer el cosplay. Pues fíjate que existe una gran posibilidad de que salga de la nada alguna persona y te acose. Donde como pueden apreciar. Ese tipo de acción puede incluso afectar el cosplay también. Cierto. ¿Conclusiones? No puedes ganar Frisar. Ahora tengo 5 millones de poderes. Ah 5 millones de poderes. El cosplay es un bonito hobby para todo tipo de personas. Pero como todo en la vida nada es perfecto. Donde desde mis ojos. Porque para algunas personas tal vez los puntos negativos que yo mencioné. Ya sabes en este mundo hay de todo. Puede que para ellos sea unos puntos positivos. Ya depende de perspectiva. Pero como se ha visto en otros ámbitos. Estos puntos negativos pueden afectar de mala manera a este bonito. Pueden afectar muchísimo. Porque la gente se va a crear estereotipos y prejuicios sobre la gente que hace cosplay. Y eso es muy difícil de borrar una vez que son instaurados. Pero como digo ya dependerá de cada persona y su entorno con el que convive. Así que coméntame en la caja de comentarios acerca de tu opinión. Y si realizas el cosplay. Dime si te has topado con alguno de estos puntos mencionados. Me gustaría hacer cosplay. Pero como soy muy feo. Y no me parezco a nadie. Sería muy difícil. Aunque sí me gustaría hacer cosplay de mi propio personaje. Eso sí me gustaría. Espero que te haya encantado este intento de video. Y dale un like. En este caso si te gustó. Además suscríbete si aún no eres un amiguito de corazón. Pero bueno ya mejor me voy. Pero sin antes decirles. Cuídate mucho. Trata de desayunar en la mañana. Porque malpasarse te hace muy mal. Cuídate todo en tu trayecto a tu casa. Y dame su bendición. Nos vemos amiguito hoy en otro video. Chao, chao. Esa imagen de la muñeca la habrá hecho él. O la habrá conseguido. Pero muy bueno. ¿Cierto? Este la... ¿Cómo se llamaba este tipo? Disculpa que se me olvidara tu nombre. Ya va. Ay, Dios mío. Se pegó. La onihime. La origime. Ya va. La origemi. La origemi. Mejor dicho. Muchas gracias por mostrarnos este video. Déjame reaccionar. Las situaciones que perjudican en el golpe. Muy buen punto amigos. Este... El original va a estar acá en la descripción de este. Así que por favor. Síganlo. Véanlo y síganlo. Uf. Porque me dejó pensando en unas cosas que... Ya sabía. Pero son más difíciles de dar. ¿Cómo decirlo? Me hizo ver ciertas cosas como que no eran tan... Tan family friendly. Sin más que decir. Nos vemos. Chaito. 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 Chaito.